Ya entrenando con el grupo, hace no mucho hablábamos y bueno, se veían las cosas negras, ahora se ven mejor, ¿no? Sí, ahora mucho mejor, pero bueno, se ve mejor a nivel personal, pero a nivel colectivo no se ve todavía el cielo despejado, o sea que esperemos el sábado ya conseguir una victoria y sumar ya una buena racha que nos permita conseguir ver el sol cada día aquí en la reunión. Personalmente, ¿qué tal te encuentras en los entrenamientos? La semana pasada empezaste a entrenar y ya te encuentras mejor. Sí, pero todavía cuesta, todavía no estoy en mi mejor nivel, pero bueno, estoy trabajando y entrenando en el día a día para conseguir ese nivel. ¿Para cuándo crees que estarás como para jugar partido? Yo quiero mañana, que haya un partido y que juegue ya, pero otra cosa es que el entrenamiento me vaya en forma y que vea que pueda aportar el equipo. Y cuando él decida, pues yo estoy dispuesto a jugar y a darlo todo por el equipo. ¿Contra la Alavés, cómo lo ves? Bueno, en un equipo como otro, claro que para mí es un poco más especial porque todo el mundo sabe que he estado ahí, pero bueno, son tres puntos en juego y hay que ganarlo como sea porque es un rival directo y para nosotros no sería muy bien para la confianza y para la clasificación sobre todo. Pues suerte, Esquercasco. Gracias a vosotros. Agur. 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 Gracias.